este es el sendero que nos va a llevar hasta el salto del naranjito en el río mao juventud y vino tesoro mira cómo él va bajando y a mí se me está saliendo la lengua y viene el resto del grupo está patinando faustina esta es la hermosura que tenemos aquí en el arroyo el naranjito camino al salto del naranjito manuel bonito no 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 ¿Qué tal estaba eso allá arriba? ¿Qué tal estaba aquí? ¡hey! mira, cuidado por ahí que casi por un día ya guau que atractivo algo de chica huele el agua cuando, cuando, cuando tienen mucho agua su vida se lo metan a la derecha se lo metan a la derecha ¿Te voy a dar un bañito? Tírame la camisa, ven Date tu bañito Disfruta, mijo Que esto es lo verdadero Bonito de la vida Está rica Está fría Que envidia te tengo Que deseo de meterme ahí tengo Date un sorbito Está buena Y el jabón Y el jabón